La Universidad del Magdalena recibió a 15 de los 60 estudiantes de bachillerato de todas las nacionalidades quienes viajan a bordo del barco noruego Southlandet durante aproximadamente 10 meses para recibir clases diarias y realizar tareas laborales propias del buque. El objetivo principal era traernos estudiantes a un ambiente diferente a nuestra escuela porque ya que estamos en un barco es un ambiente muy único y también que pudieran experimentar lo que es estar en un laboratorio de verdad y realizar una práctica. También como son estudiantes de diferentes partes del mundo están viendo oportunidades de universidades en diferentes sitios y pues les interesó esta universidad y por eso también los quisimos traer. Pienso que la universidad es muy grande y bonita, bastante diferente a lo que hemos visto, el laboratorio también es muy grande y se ve bastante seguro, tienen una ducha que podemos usar también en caso de necesitarlo, nos dieron gafas, nos dieron guantes y pues están muy preocupados por nuestra seguridad así que me gusta mucho el laboratorio. La oficina de relaciones internacionales del alma mate recibió a los alumnos quienes junto a sus docentes de materias de biología y química realizaron un recorrido por el campus universitario e intercambiaron experiencias en los laboratorios de nuestra institución. Ellos nos contactaron, se interesaron por la Universidad Magdalena, tenían en su itinerario la visita a Cartagena y a Santa Marta y quisieron venir, ha sido una gran visita, quedaron impresionados con el campus, les ha gustado que es un campus muy verde, muy amplio, muchos de los chicos nos dijeron que nunca habían visitado un campus tan grande y felices con el laboratorio, esta es la clase de química. El Southlandet es uno de los buques más antiguos del mundo y es reconocido por ser el único colegio flotante internacional, que además hace escala en por lo menos 20 naciones y esta vez lo hizo en esta casa de estudios superiores.